La ciudad de Tijuana nos sirve dentro de una hora más, bueno, y por último, queremos darle un especial saludo al equipo Tim Bajasol, que repartita la ciudad de La Paz en su próxima competencia. Por favor, déjame un fuerte aplauso y sepan mucho gusto de parte de la ciudad de Tijuana. Muchas gracias. Y arriba yo, mi papá y la choda. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice que no sé qué hacer con ella.